donde 28 albergues están a disposición de la población en caso de ser necesarios en estas lluvias. Esto debido a que la localidad tiene 22 sectores catalogados de alto riesgo, principalmente la zona del Bajo Lempa. La Comisión Municipal de Protección Civil de Tecoluca manifestó que tiene listos 28 albergues en caso de inundaciones, por las constantes lluvias que caen en la zona. Estamos con los comités, con las comisiones comunales de protección civil organizados y listos y son ellos los primeritos que tienen que actuar en cualquier situación que se dé. Ellos conocen el terreno, ellos le están dando seguimiento a la borda, a los ríos, los niveles que lleva. Son diferentes lugares que servirán para resguardar a la población que resultará afectada. Casas comunales, iglesias, centros escolares, pero lo único que los centros escolares serán los últimos los cuales se estarían utilizando, según lineamientos brindados por el Ministerio de Educación. Durante el invierno, Tecoluca es uno de los municipios que resultan más afectados en el departamento de San Vicente. Son 22 las comunidades que tienen identificadas en zonas de alto riesgo y la mayoría está ubicada en el Bajo Lempa. Miembros de la comisión dijeron que se encuentran listos para actuar ante cualquier emergencia originada por las lluvias. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Meganoticias 19, Juan Martínez.